Buenos días espectadores y espectadoras de San Juan Televista. Hoy nos encontramos con Minerva Medieval, una luchadora por la libertad de su país, República Dominicana. Ella con su semana sufrió intolerancia y violencia pública. ¿Qué le parece si le hacemos unas preguntas para que nuestros espectadores y espectadoras sepan más sobre usted? De acuerdo, estaré encantada de responder esas preguntas. Pues empecemos. ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde y con quién la pasó? Nací en el año 1926. Mi infancia la pasé con mis tres hermanas en República Dominicana. Y aunque en esa época gobernada por un dictador, la pasé muy bien. Sabemos que a los quince años usted empezó a estudiar. ¿Cómo le fue? Desde pequeña empecé a estudiar. Entonces le convencí a mi padre para que me dejara estudiar Derecho en la universidad. Allí conocí a muchos amigos comunistas como Perícres Franco y muchos más. Lo pasé muy bien y aprendí mucho. ¿Quién estaba en el gobierno cuando se le empezó a luchar? Por desgracia estaba Rafael Trujillo, un cruel dictador al que solo le importaba el dinero. ¿Qué relación tenía usted con Rafael Trujillo? Mi relación con Rafael era tóxica porque era muy pesado. Quería salir conmigo y me invitaba constantemente. ¿Cómo conseguiste deshacerse de él? En una fiesta en la que el dictador me invitó, como era tan pesado, le grité que me dejara en paz y desde ese momento dejó de molestarme. ¿Qué ocurrió después? Lamentablemente arrestaron a mi padre en vez de a mí. Después también le arrestaron a usted y a sus amigas. ¿Por qué? Me arrestaron porque le falté el respeto al dictador. Me sentí mejor que cuando arrestaron a mi padre porque era mi culpa, pero me sentí fatal por mis amigas. ¿Cómo conociste usted a su marido, Manolo? ¿Y por qué le arrestaron al cambio? Al principio, Manolo y yo solo éramos muy buenos amigos de la universidad, pero después de pasar mucho rato juntos, tuvimos nuestro primer mal amor. Nos casamos y tuvimos dos hijos. A él la arrestaron porque era el partido comunista. ¿Cómo se sintió usted cuando Rafael Trujillo leí el título de Derecho? Mal, porque no me dejó usarlo tras el trabajo tan duro que hice. Aunque obtuve el título de Derecho, nunca pude ejercer esa profesión. A pesar de ello, me siento muy orgullosa del trabajo que he conseguido. ¿Usted se siente orgullosa de lo que representa para su país? Orgullosísima del trabajo que realizamos en República Dominicana, porque después de que nosotras muriéramos, mataron a Rafael Trujillo. Además, el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer se celebra cada 25 de noviembre, en honor a nosotros. Bueno, usted ha hablado de su muerte. Si no le parece un tema muy delicado, ¿nos podrás decir cómo fue su muerte? Claro que se lo voy a explicar. Cuando íbamos a visitar a nuestros maridos a la cárcel, un coche nos cortó el paso. Nos mataron a machetazos y tiraron nuestros cuerpos al vacío. Bueno, ya hemos llegado al final de la entrevista. Espero que se lo haya pasado bien. Por supuesto, espero que ustedes también lo hayan pasado muy bien y gracias por esta entrevista tan agradable. Y también quiero agradecer a los espectadores y espectadoras por hoy estar aquí. Un saludo.